¿Qué es la Avenida de la Constitución? Creemos que la Avenida de la Constitución es un eje fundamental de la ciudad de Segovia y que puede albergar un carril bici, ya que tiene, como digo, una pequeña pendiente y además comunica zonas residenciales con zonas de un interés, como es la universidad, como es el propio Centro Histórico de Segovia o como es el Instituto Giner de los Ríos. Otra de las medidas que vamos a proponer es que en las zonas de doble carril, como la zona de Ezequiel González, Conde Sepúlveda o Padre Claret, se genere el que el carril derecho sea un ciclocarril, es decir, que el límite de la velocidad sea 30 km por hora y que esté señalizado la bicicleta, como que es su zona por donde van a pasar bicicletas. Una vez que se establezcan aparcamientos de bicicletas en locales de titularidad municipal y en las instalaciones deportivas municipales, además de aumentar el número de aparcabicis, es un ejemplo más de que realizar aparcamientos en Segovia no tiene ningún sentido. Creemos que, bueno, ningún sentido porque no hay una demanda clara. Vemos que los aparcamientos están vacíos, evidentemente el de José Zorrilla, las plazas de rotación están totalmente, no se usa, y creemos que habrá que buscar una solución, pero evidentemente la empresa no puede tomar ese tipo de decisiones unilaterales. Lo que nosotros reivindicamos de Izquierda Unida es que se arregle esta estación de autobuses y que siga dando el servicio que está dando a todos los segovianos. ¡Gracias!